El presidente del sindicato, Hugo Martínez, criticó los bajísimos salarios, la gran carga de trabajo, la abusiva extensión de las jornadas laborales que han provocado esta dramática determinación de los trabajadores, si a ellos se agregan las condiciones sanitarias en que deben realizar sus funciones y tareas, sin la más mínima implementación de elementos de seguridad y prevención sanitaria. Como trabajadores y yo en representación de ellos, del sindicato, estamos adhiriendo a la paralización nacional por los bajos sueldos y los tratos de las empresas que se adjudican las licitaciones, el trato con los trabajadores. Nosotros en estos momentos estamos peleando por un aumento de sueldo, porque el sueldo de nosotros es bajo, es lo mismo que se ve a nivel nacional, que estamos en el mínimo, así que estábamos adhiriendo a eso, sabíamos que era una adhesión ilegal, formamos una comisión, vinimos a hablar con los representantes, que en este caso es el alcalde, para proponerle, porque acá estamos muy próximos a un proceso de licitación en San Felipe. Con este nuevo proceso de licitación consultaron al alcalde Freire, qué garantías tendrían como trabajadores y sindicato, para que la nueva empresa mejore las condiciones para los trabajadores. Depusieron la movilización debido a que, como sindicato, no están insertos en la Confederación Nacional. Previo acuerdo con los trabajadores, formaron una comisión para poder solucionar los problemas a futuro. La autoridad se comprometió a poner en la base de licitación un sueldo más o menos digno. Bueno, ellos no hablaron de cifras, hablan de un sueldo digno más o menos de unos 250.000 para arriba, que no sea para abajo, sino que siempre ascendente, porque nosotros actualmente el sueldo es el mínimo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para ustedes? Los próximos pasos es ver cómo va el proceso de licitación, la empresa que se adjudique la licitación y ver si podemos hacer un paro o una huelga legal, que sea legal, la vamos a ejecutar. La próxima licitación comienza en el mes de agosto y se da a conocer quién se hará cargo de la recolección de residuos domiciliarios en el mes de enero del 2014, donde la empresa Proactiva también participará.